¡Tada! ¡Bum! ¡Jeje! Cuando vive sin un cambio, misma cara, mismos labios Qué aburrido verse igual, con la pinta habitual No te miran, no te admiran Pero yo les muestro cómo cambio todo esto Por morirme pelo nuevo y mirar patito feo Cuyo sueño se hace real Sombras, mante, latis, peine Me convierto en una reina, reina de belleza muy fatal ¡Gracias! 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 Tanto esfuerzo pero ves, sale todo al revés ¿Quién me explica por favor, qué es todo este horror? Y de hecho, ¿qué habré hecho? ¡Me sorprendo! A mí misma me da miedo Sofra, a mí me rojo y beso Y mi cara ya se pierde ¿Cómo la voy a recuperar? ¿Y a poco me interesan los productos de belleza? Pues hay que saber cuándo parar Pasa el tiempo lentamente A la espera de llegar El día del cumpleaños Yo no puedo esperar Ando siempre suspirando Y bajito tarareando Cumpleaños feliz Me deseo a mí Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Esperar un año entero Tiene su buena razón Todos los amigos quieren Prepararse un montón No llegarlos a encontrar Luego todos a cantar Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Tener miles de amigos Esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños Uno puede celebrar Un pastel para cortar Todos juntos a cantar Cumpleaños feliz Para mí, para ti ¡Feliz cumpleaños! 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 Una gran mañana de verano Y se ríen los rayos del sol Llevas un milagro en las manos Vas feliz cantando esta canción Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sé amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sé amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Eres un amigo de verdad Dirritiendo va la nieve La primavera está aquí La mañana fresca y leve Nos invita a salir Y los ríos se desbordan No nos van a separar Ni en las buenas y en las malas Juntos hasta el final Aguatan los mares Airedan los cielos Árbol está el bosque Flores da el jardín La amistad La amistad no para Es como un tesoro Tú y yo seremos Amigos hasta el fin Tú y yo seremos Amigos hasta el fin Ya no cantan ni los pajaritos Hasta el sol se escondió de verdad Los sonidos no salen bonitos Si en la orquesta no hay unidad Si los músicos siguen peleando La canción no se puede tocar Si ya no hay acuerdo en la banda Ni las notas la van a salvar No estás de dos así Sólo suenan así Si todos juntos le debemos vivir No estás de dos así No estás de dos así Sólo suenan así Si todos juntos debemos vivir, no estás de todo así. Si todos juntos debemos vivir, no estás de todo así. No hay comida, nada más hermoso que mis caramelos al rugir. Y los dentistas son expertos en mentir. Dolor de diente, esto no es para mí. No voy a sufrir, no me duele a mí. No voy a sufrir, no me duele a mí. No voy a sufrir, no me duele a mí. Si fue el sol los pájaros no cantan y la dulzura se convierte en miento. Ya me desespero de llorar. ¿Qué te siento mi dulce suerte? ¿Qué hay que me quite el dolor tan fuerte? Al dentista hay que encontrar un mar de lágrimas a mi alrededor. Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría. Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día. Niños, cuídense los dientes para vivir con alegría. Por favor, estén conscientes, usen el cepillo cada día. Si tú ves a tu gatito, su comida comerá. Para verse más bonito, todo el cuerpo limpiará. La mamá de los cerditos les enseña a limpiar. Las patitas, hielos y joyas que a gusto comerán. Si los niños hoy se limpian como es. Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es. Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si te sientes enfermito y no limpias tu lugar. Poco a poco y despacito muy bonito quedará. Y recuerden de este niño que no hay higiene personal. Es cuestión de cada día y así lindos quedarán. Si los niños hoy se limpian como es. Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es. Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es. Todo brilla de cabeza hasta los pies. Si los niños hoy se limpian como es. Todo brilla de cabeza hasta los pies. Todo brilla de cabeza hasta los pies. Todo brilla de cabeza hasta los pies.